Hola chicos, ¿cómo están todos ustedes? Nada más para recordar que ya se acercan, bueno, ya están aquí a la vuelta de la esquina, las fechas decembrinas donde comemos mucho, donde vamos a estar con nuestra gente, donde vamos a convivir, donde vamos a estar con nuestra familia, donde vamos a afianzar esos lazos de amor, ya me sentí como en una novela, pero la verdad, uno de los propósitos que yo me puse, porque pues ya voy a ver a mi familia, y tampoco, a lo mejor me ven por aquí, pero yo no quiero que me vean así como medio más gordito, porque pues a veces se preocupa y luego también tantas enfermedades que pueden suscitarse, con la enfermedad, perdón, con la obesidad y todo, ¿no? Ya ven que México es de los primeros lugares en el país de los gordos allá en porcentaje de obesidad o sobrepeso. Entonces, pues me atreví a ir con la nutrióloga para que me diera un régimen alimenticio y lo voy a compartir con ustedes porque también ustedes me tienen, pues que apoyar, igual voy a estar leyendo lo que me puedo comer y también voy a estar grabando cómo es que me puedo, no sentir mejor, sino que ir bajando de peso y a ver hasta cuánto puedo reducir de aquí al mes de diciembre, aquí a lo que son las vacaciones. Porque ya ven que en las vacaciones vemos a mucha gente que no vemos durante todo el resto del año, vemos a nuestra familia, son las fechas de estar en familia, son las fechas en que ves a los amigos que también están lejos de su pueblo y vuelven y es cuando tenemos oportunidad de verlos y también, pues, que no nos vean en estas condiciones, ¿no? Créanme que a mí me ha causado mucha inseguridad. De hecho, este, ha habido reuniones en las que no he ido porque me siento, pues, así como subidito de peso. Bueno, no, no estoy subidito de peso, estoy gordo, ¿no? O estoy, este, con esos, este, kilos de más. Porque mucha gente también, aparte, te deja de ver mucho tiempo y ya cuando te ve te dicen, no, ¿qué te pasó? O sea, es que también tengo amigos que veo desde que tengo, desde que salí de la escuela, de la normal. Entonces, ya cuando me ven ahora, que ya nos sacas y nos andamos jubilando, pues, no es el mismo cuerpo después de 30 años, ¿no? No son, los tres mosqueteros no son los mismos 20 años después. Entonces, todo esto, créanme o no, me da inseguridad porque yo siempre he dicho, se lo copié a una amiga que dice, este, cuando estás delgado, te pones lo que tú quieres, pero cuando estás gordo, te pones lo que te queda. Y se me ha quedado así como muy grabado, pero también no puedo adelgazar, entonces tuve que recurrir a una nutrióloga para que me hiciera un régimen alimenticio. Me encantó como me trató y aparte de que me pregunta qué es lo que en sí no me gusta. Yo le dije que no, bueno, sí me gusta la papaya, pero no la como porque no me gusta el baño en la escuela, este, no me gusta, este, casi las carnes rojas, casi no las acostumbro. Entonces, todo eso, mediante todo lo que yo le dije con sus preguntas, me hizo un régimen y me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho porque no es una dieta así estricta, muy rigurosa, pero también, este, te hace de lo que tienes también en tu casa. Entonces, si ya tomamos la necesidad de ir con la nutrióloga, primeramente que nos, a mí me daba pena, ¿no? O sea, porque, pues, este, pues, que digan, ay, como es gordo, a lo mejor, ponte a hacer ejercicio, ¿no? O sabes lo que te hace daño, sabes lo que nos hace engordar y, sin embargo, lo sigues haciendo. Entonces, ese tipo de cosas y ese tipo de comentarios, créanme, no, no, no es bueno, pero a mí me, la realidad a mí me causaron, me causa más bien mucha inseguridad. Tampoco no el hecho de estar el cuerpazo porque, pues, igual saco a caminar con los perros todas las mañanas. Es lo que les decía, tengo muchas cosas que hacer y hago muchas cosas desde ir a dar clases desde mañana y tarde y partir en la secundaria y también tengo, pues, voy a dar clases de ballet folclórico por las noches, lo que son lunes, miércoles y viernes y a veces tenemos presentaciones. Pero no sé por qué no puedo adelgazar. No sé las personas que acostumbran mucho chucherías, guzgueras, no sé cómo le llaman en su pueblo, comida chatarra, no sé las personas que comen en la calle. Entonces, no sé por qué a lo mejor algo está mal en mi metabolismo. De hecho, me mandó a hacer análisis de glucosa, de triglicéridos, de colesterol, o sea, de todo. Y, pues, dice que salí en los límites de arriba, o sea, casi para brincar a lo malo, ¿no? Entonces, qué bueno que estoy apenas, este, iniciando y que tomé la decisión más bien porque mañana lunes empiezo. Voy a estar tratando de estarle subiendo un video de lo que, del proceso, de cómo me estoy sintiendo. Porque también se me hace feo como, ¿cómo lo voy a presumir? O presumir, no, sino que, ¿cómo les voy a mostrar a lo mejor lo que me siento, lo que me voy a comer, lo que me toca comer? A ver, así, eso se me hace como, como que no, ¿no? Pero, pero, sí les voy a ir comentando y voy a irles diciendo cómo me estoy sintiendo con esa dieta. Entonces, fíjense lo que me gusta, que al despertar me puedo comer 10 almendras, 6 nueces, 18 cacahuates, una taza de té, de canela o de jengibre. Eso es en cuanto me levanto. Entonces, ese tecito calientito, no lo tenemos que tomar, ¿no? En el desayuno, puedo comer, porque yo les dije que les había comentado, hay cosas que no me gustan. Un huevo revuelto con tocino y acompañado con chayote o verdura de nuestro agrado. Huevo revuelto con verduras, acompañado de aguacate. Un plato de ensalada fresca de panela con aguacate. Un plato de ensalada fresca de atún con aguacate y verduras de nuestro agrado. El atún guisado. Tacos de lechuga con pollo, pescado o res. Y su respectiva salsita. Un plato de verduras salteadas con huevos duros. Y ensalada fresca de huevos duros. Esas cosas que les leí son las que puedo comerme en el desayuno. No me las voy a comer, las tengo que comer todas. Tengo que escoger, perdón, uno de cada, uno de todos los que leí vaya. A media mañana, pues me puedo comer pepino, chayote, calabacita, brócoli, coliflor, jitomate, jícama, apio. En la cantidad, pues a lo mejor en tacitas, lo que uno pueda. También en la comida. En la comida puedo comer bistec, pescado, pollo, queso, panela, cerdo, pulpo, al gusto. O sea, más aparte, verduras cocidas o en ensaladas. También, si deseo, puedo agregar vinagretas caseras, ceviche de camarón o pescado con aguacate. O sea, siempre tengo que tener la proteína y los vegetales, ¿sí? Entonces, eso es para la comida. Y en la, a media tarde, pues me dice que puedo comer jícama, ah, me duele este ojo. Jícama, chayote, jitomate, pepino, apio, brócoli, calabacitas. Eso es lo que puedo comer a media tarde por si me agarra la perra. Y ya en la cena, pues algo ligero, puede ser ensalada fresca de huevo duro, panela, pollo, atún o res. O verduras cocidas con bistec, res o pollo. Huevos revueltos con verduras. Botana de queso con jitomate, pepino y aguacate. Pane, panela asada en salsa, más las verduras cocidas que querramos. Y costras de queso con aguacate, verduras y salsa. Ya vieron que no está tan pesado. De todos modos, me dio las carnes rojas como proteína porque las debemos de consumir. Pero a mí no se me hace muy pesado como en el momento. Si yo ahorita, pues tengo huevo porque hice unos postres y todo. Entonces, pues mañana a lo mejor me voy a comer un plato de ensalada con un huevo duro. Y ya en la mañana me llevo un pepino o no sé. Yo compro de pasar a mi trabajo un vaso de pepino y me lo como a media mañana. Entonces, no se me hace pesado. Igual puedo las verduras cocidas a mediodía con mi pescadito, mi pedazo de pollo o res. Lo que quieran y ya en la tarde igual así las calabacitas, lo que les acabo de decir. Y también, pues en la cena, algo ligero. Lo que sí, yo le decía, porque no me puedo tomar un refresco o no me puedo tomar un vaso con agua fresca de sabor. Me dice que no, que todo tiene que ser con agua natural. Entonces, eso es lo que puedo consumir en esta semana, que es la primera semana que voy a empezar con la dieta. Y voy a ir notando, pues yo voy a ir notando. Yo creo, a lo mejor no se va a ver por la cámara y todo eso, pero también les voy a ir diciendo cómo me estoy sintiendo. Y si pueden seguir también para no sentirme solo, también acepto comentarios para que ustedes digan cómo le hicieron, cómo les está yendo. Y así llegará nuestro propósito todos juntos. Cuídense mucho.